¿Qué es la nueva estrategia? Que la Secretaría sea punto de encuentro en quien necesita la ayuda y quien quiere ayudar. En Saltillo desarrollamos muchos proyectos con inversión privada de impacto social, como entregas de aparatos auditivos, operaciones de cataratas, aparatos hostrointegrados. Entonces, esa es la forma en que podemos ir compensando el desaire y el castigo del gobierno federal para Coahuila. Aquí todos juntos los coahuilenses, haciéndole frente a las adversidades y atendiendo las principales necesidades. ¡Gracias!